La pelea parecía que estaba por volverse bastante complicada para Rafael Fisiev, pero entonces sale en el quinto asalto con todo, conecta un gancho izquierdo y lo finaliza con una derecha en la lona. Al principio me pregunté si fue una detención rápida o no, pero después de verla desde diferentes ángulos, nos damos cuenta de que Rafael dos años recibió un golpe bastante duro en la mandíbula y después en la lona también recibió golpes, por lo que si no lo hubieran detenido, hubiera recibido más castigo de una manera innecesaria. La última vez que dos años pasaba por algo así fue en 2016, cuando enfrentó a Eddie Álvarez. Esto pone a Fisiev en una posición interesante, porque Usman no pudo finalizarlo, Loller tampoco, Edwards tampoco, Paul Felder y Ferguson tampoco pudieron, pero Rafael Fisiev lo hizo. En cuanto a las tarjetas de los jueces, los tres jueces le dieron el primero y el segundo, y Sal D'Amato y Junichiro Camillo le dieron los tres primeras asaltos a Rafael Fisiev, solamente el cuarto se lo estaban dando a dos años. La estrategia de Rafael dos años fue bastante clara, quería llevar a Fisiev a la lona, pero la defensa contra derribos de Fisiev es bastante buena. Incluso ocurrieron momentos en los que dos años tenía buen timing para ir por el derribo, pero Fisiev simplemente lo detenía en seco. Cuando pasa esto, Fisiev mete el gancho y derriba a dos años. Fisiev también utilizó los underhooks para defender los intentos de derribos de dos años. La única vez que dos años consiguió los derribos fue cuando Fisiev estaba bajando el paso. Fue un derribo bastante bueno por parte del brasileño y esto le dio el cuarto asalto. Sin embargo, no me imaginaba que Fisiev saldría de esa manera en el quinto asalto porque ella se veía un tanto cansado. O bueno, eso parecía como que la pelea tomaría un rumbo diferente y tal vez incluso dos años pensó esto y no esperaba que Fisiev saliera con una rodilla a la cabeza. Con lo que dos años reacciona, se cubre del embate y se aleja, pero al igual que en sus combinaciones anteriores decide finalizar la combinación con un gancho izquierdo. ¿Qué ocurrió aquí? Que la rodilla en realidad fue una finta y no la lanzó con la intención de causar daño, sino de hacer reaccionar a dos años y lo consiguió. Al haberla fingido, pudo continuar con sus combinaciones de ganchos sin tanta dificultad. Además, dos años cayó en la trampa porque lanzó un gancho derecho que pasa por encima de Fisiev a la vez que Fisiev lanzaba un gancho derecho que lastimó y después el golpe que lo lastimó severamente, que fue el gancho de izquierda. Aquí es importante mencionar que dos años estuvo bajando su brazo derecho después del gancho durante toda la pelea. Podemos verlo cuando atacaba con el jab y Fisiev contraatacaba con su gancho izquierdo. Dos años pudo haber cubierto estos golpes, de haber regresado a la mano rápidamente, pero no fue así. Y esto es porque incluso cuando Rafael Dos Anjos estaba peleando de manera ofensiva, Fisiev contraatacaba con un gancho izquierdo. Era su arma principal porque Dos Anjos estuvo bajando su mano derecha y Fisiev pareció notarlo. Esto fue un antecedente de la finalización que estaba por llegar. A partir de esto, solamente tuvo que preparar la combinación correcta con una finta de rodilla para poder ir por el gancho. La cosa con Rafael Dos Anjos es que también estuvo haciendo buenas fintas con lo que obtenía reacciones de Fisiev. El problema es que no le funcionó a Dos Anjos como esperaba. Con estas fintas, lo que Dos Anjos obtenía era ataques a la distancia de Fisiev, especialmente la patada derecha a la cabeza. Cuando esto pasaba, Dos Anjos pudo haber continuado pero no lo hacía. En otras ocasiones fintaba y Fisiev atacaba con un gancho izquierdo, pero Dos Anjos solamente esquivaba y no intentaba capitalizar. Fue un poco frustrante ver a Rafael Dos Anjos así porque hemos visto que ha tenido éxito con sus fintas como contra Anthony Pérez ya hace bastante tiempo. Y en esta ocasión tuvo bastante cuidado con las manos de veloces de Fisiev, ese es otro punto a destacar. Sus manos eran realmente veloces, sus patadas también. En realidad lo vi bastante rápido a Fisiev en todo terreno y eso es algo muy bueno porque como un contendiente en ascenso, creo que puede llegar lejos. Lo que sí logró Rafael Dos Anjos es demostrar lo fácil que es lograr que Fisiev caiga en las fintas. Porque a veces solamente le tomaba hacerse un poco al frente y Fisiev reaccionaba con su patada derecha. Fisiev obtuvo una victoria bastante buena porque Rafael Dos Anjos sigue siendo un peleador que sigue teniendo cierto peso. Y una victoria ante él significa que su oponente tiene un nivel bastante bueno. Considero que ahora debería de enfrentar a Michael Chandler o Justin Gagey. Una victoria ante cualquiera de ellos dos lo llevaría directamente por una oportunidad por el título. Pero claro, la mejor opinión la tienen ustedes así que cuéntenme en los comentarios. ¿Qué sigue para Rafael Fisiev? Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como TheBlueSfolk y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video. Bye.